Por ahí muchos de los que están acá son pacientes y nos conocen, sabían en las condiciones en que estábamos trabajando. Más allá de que es un centro que trabaja muchísimo, esto que decía recién el locutor, 3.500 consultas, 3.000 consultas si uno saca la cuenta al año, son alrededor de 30.000 pacientes que pasan, 35.000 personas, que son las que se le emiten bono. Que es muy distinto lo que tiene, digamos, el APS, más allá del paciente que viene y que se le emite el bono. Se trabaja mucho en talleres, se trabaja en zona rural, se trabaja en las escuelas, se trabaja en las instituciones, se puede lograr trabajar en equipo, que eso es fundamental. Bueno, acá están casi todos presentes. Todo esto se logra gracias al grupo de compañeros que tenemos, que somos muchos, y por ahí a veces tenemos reuniones de equipo y se arma, se discute, se habla y se proyecta. Lo que tiene a Meguino particularmente, que creo que todos los que trabajamos acá tenemos un sentido de pertenencia, como lo tienen ustedes, que eso para nosotros es súper importante. A veces nosotros decíamos, ¿cómo hacíamos para recibir a tanta gente en las condiciones que estábamos cuando había otros centros que estaban muchísimo más lindos? Y nos dimos cuenta que la gente, más allá del espacio, o sea, quiere a la gente, quiere la institución y quiere el lugar. Para nosotros lograr esto es sumamente importante. Este año se conmemoran los 10 años de atención primaria de la salud, de lo que es salud comunitaria, y por ahí tenemos proyectos como muy ambiciosos, esto nos permite por ahí avanzar bastante más, y eso se logra con el trabajo en equipo, con el apoyo, con la dirección, que también por ahí presentamos proyectos que parecen que no se van a poder llevar a cabo, y tratando de llegar un poco más a la comunidad, siempre vamos dando como un pasito más. Este año se conformó el equipo de disminuidos visuales, que para nosotros es un orgullo poder tenerlos acá adentro, parecía algo que era una utopía, y sin embargo se acercaron, y el grupo se va aumentando, están presentes acá. Entonces, esto creo que se logra de esta forma, con el apoyo de ustedes, que son la comunidad, y con el apoyo del equipo. Obviamente con el apoyo, en este caso, de la gestión, que también nos han dado una mano enorme. Nosotros por ahí cada vez que venía Miguel le pedíamos una cosa distinta, y ya no nos quería ver, porque cada vez que aparecía era una cosita más, una cosita más. Y quienes conocen o conocían el centro desde antes, cuando lo vean ahora, realmente se van a sorprender. Con la dirección de planeamiento empezamos a ver el proyecto, que iban a ser dos etapas, íbamos a hacer la primera, y en algún momento iríamos a hacer la segunda. Lo revisamos sobre la marcha, el proyecto, finalmente dije, había que hacer otras cosas, y hagamos algo que sirva como primera y segunda etapa. Y así que hicimos sobre la marcha algunas cuantas modificaciones. Es cierto, un poco fuera de contexto, pero creímos que era mejor hacerlo así, y no esperar a esa segunda etapa que quizás llegaría en algún otro momento lejano. Y ahí arrancamos, con mucha ansiedad, con un presupuesto, como dice ahí en el cartel, de un millón de pesos, que ya nos excedimos cuando terminamos la ampliación, y empezamos con Andrés, bueno, hay que pegarle una lavada de cara, le vamos a pegar una pintadita. Y yo no tiene, es una lástima que peguemos un edificio nuevo con una pintadita al lado, va a ser como el hermano menor, qué sé yo, bueno. Y que le ponemos el texturado y que le cambiamos la iluminación y que mirá que el cielo raso este, que es viejo de chapa, se lo ponemos de otra forma y que, bueno, y arrancamos, y en el que ya que estamos, ya que estamos, ese millón de pesos se terminó transformando en 3.200.000 pesos. Y si me dicen si la inversión valió la pena, absolutamente. Porque lo que creo que coincidimos todos es que acá lo que importa no son los ladrillos, claramente los ladrillos son secundarios. Acá lo que importa es la gente. Quienes van a usar, por un lado, este servicio que lo vienen usando, aún cuando era viejo, con amor, como se dijo acá. Pero si al amor le agregamos algo que es, estamos cómodos, que es más contento, que uno está más calentito en invierno o más fresco en verano, es mucho mejor. Y la gente del barrio es acompañada por la gente que atiende, por los agentes sanitarios, que yo creo que van a coincidir conmigo que se merecen un aplauso. ¿No?